¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda? ¿Cómo fue? Sí, obviamente que sabes, porque bueno, pues quedamos en el casting, preseleccionados, obvio. ¿Y qué más? Sí, pues es que estoy muy contenta por el equipo del roller, en serio, me da mucha felicidad. ¿Sí? O sea, está padrísimo, está... Sí. Hay que entrenar para la siguiente etapa, ¿no? Sí, tenemos que entrenar muchísimo, en serio, me encantaría que nos escogieran para la película. Y no hay algo más que me quieras contar. ¿Por qué dices eso? ¿Dices eso? Espérate, ¿qué tengo que contarte o qué? No. No, nada. ¿Cómo que nada? ¿No hablaste con Mateo todavía? No. Bueno, en realidad estuvimos a punto de... estábamos platicando, pero en eso nos interrumpió Juliana con... con la noticia esta del casting y... Él solamente me dijo que... que había sido todo un malentendido, pero no entendí la verdad. Bueno, pues yo solamente te digo que pronto vas a descubrir de qué se trata, ¿ok? Juguemos a que no te dije nada y... A ver, a ver, a ver, a ver, espérate. ¿Tú sabes lo que me quiere decir Mateo a mí? Bueno, dime entonces... Luna, ok, perdón, pero eso corresponde a que te lo diga a él. La neta. Yo te quiero mucho, pero eso te lo tiene que decir... No, yo también te quiero, pero ¿por qué tanto misterio y...? Pues... Luna, ok, no te voy a decir nada yo, no te lo voy a decir. Perdón. A ver, algún tú es muy importante, ¿no? Sí. Pero a ver, ¿qué puede ser tan importante si entre él y yo no hay nada? Ok. Mateo te quiere. Y te quiere de verdad. ¿No vas a saltar? ¿No te gustó lo que te dije? ¿Qué pasó? No, sí... Lo que... ¿Me quiere? Luna. En serio, me quiere porque... No, es que no... No sé, porque... No te creo. No te creo porque él me dijo que... Que solamente somos amigos y que entre nosotros no puede haber nada. Ok, Luna, eso, todo eso fue un malentendido. Porque Mateo te quiere tanto que él pensó que a ti te gustaba Michelle y como que estaba saliendo con él, entonces dijo, ok, si a Luna le gusta y ella está feliz con él, entonces me voy a retirar, ¿entiendes? Pero Mateo, Luna, te quiere. Me entiendo, es un malentendido, bonita, ¿ya entendiste? ¿Qué? Sí. ¿Qué onda? Simón. No lo puedo creer. Ay. Ay, justo el celular me suena ahorita. Sí, seguramente Juliana, que tienes que ir a enseñar a la pista. Es Mateo. Quiere que nos veamos ahorita. Luna, ¿y qué estás haciendo aquí para Ana? Voy. Espérate, ¿me veo bonita? Te ves preciosa, Luna, preciosa. Preciosa. Oye, oye, un besito para mí. Va, va. Guapísima. 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 No. Guapísima. Guapísima. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.